Esto es más fuerte de lo que yo creía. Ahora no tengo ni novio ni amigo. Es todo un desastre. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Mira, te trajo una chocolatina. Dicen que el chocolate lo cura todo. Gracias, Ismael, pero no quiero nada. No me apetece nada, ni siquiera salir. Estoy bien aquí en mi habitación. Mami dice que llora sin saber. Que puede que tu media naranja viva en Japón y sea él la persona que será tu esposo. ¿En Japón? No pienso ir a Japón. Allí no se me ha perdido nada en ese país tan lejano. Pues sí que estás fatal. Yo mejor me voy, que aquí hay mucha negatividad. Sí, mejor dejarme sola con mi pena. Vosotros forever no me dejéis sola con mi tristeza y mi decepción. Mandadme vuestros likes para superar todo esto. Suscribiros tocando la campanita y quedaros hasta el final de mis días. Hola, amiga. Vaya flash que habéis montado. Tú y Nathan. Ahora no sabemos con quién estar. Marcos tira para Nathan. Y yo, por supuesto, tiro hacia ti. Pero es una lástima que se haya roto nuestra pandilla. ¿Y qué más da? Si luego, cuando seamos mayores, cada uno vivirá su vida. Vaya, así que estás en plan negativo. Entonces prefiero no quedarme. A mí una negatividad se me atraganta y no me pasa. Que te sea leve. Ya sabes dónde estamos por si quieres salir un rato y estar con nosotros. Si es tan azan, yo paso. Pues nada, ya lo superarás. Chao, bacalao. ¿Pero esta gente de qué va? ¿Me han roto el corazón y se pone de su parte? Me parece muy ruin su actitud. Hija, tienes que salir a la calle y poco a poco superar esto. No puedes estar evitando ver a Nathan. El lunes tienes que ir a clase y allí estaréis los dos en clase. Cámbiame de colegio. Sabes que no voy a hacer eso. Y menos en mitad del curso. No tienes más remedio que arreglarlo sí o sí. Madre, ¿puedes dejarme en paz? Quiero pasar mi duelo yo sola. No hay que ver con estos adolescentes. No hay quien acierte con ellos. Ahora te quiero, ahora no te quiero. Te traeré algo de comer. No pienso comer nada. No pienso masticar y tragar, tragar y masticar. Yo no soy pa' tipos como tú. ¿En serio? Esto es más grave de lo que parecía. Lo que faltaba. La positividad hecha en vida. Meterte conmigo no hará nada para que remedies tu mal de amores. Lo mejor es que te frustres y consigas salir del pozo por ti misma. Merlina, déjame en paz. No aguantaría hoy por hoy tus frasecitas ácidas sin sentido y sin gracia. Pasaste rozándome, pero no me heriste. Tendrías que haber vivido en una familia como los Adams. Qué bien te queda la autocompasión. O mejor dicho, la autoflagelación. Ser víctima es más sencillo que ser verdugo. No te queda mal, pero a mí no me engañas. No estabas enamorada de Nathan. Solo era una visión de una larga y bonita amistad que por desgracia rompiste por ir más allá. ¿Qué estás diciendo, Merlina? Que nada es lo que parece y todo resulta ser un amor amistoso y no de pareja. Sal de aquí y que te den los rayos del sol a los que yo tanto odio y a ver si así tu cerebro reacciona. No tengo ganas. Mi cuerpo me lo impide y mi tristeza también. Eres más terca que una mula. Eso mismo me dijo Nathan. Así que estás de su parte, ¿verdad? Mira, Luna Junior, pensé que nunca diría esto, pero mi paciencia termina aquí. Y creo que nuestra amistad también. Martirízate hasta ahogarte. Pero, Merlina, ¿tú también me abandonas? Está claro que en tus peores momentos todos te dan la espalda. ¿Qué pasa, sobrina? Pero aún con este tema, dice tu madre que no quieres comer. ¿Y cómo piensas subsistir? Tía, Luna, mi amor de toda la vida se ha esfumado. Sobrina, no hay amores de toda la vida. Hay amores duraderos y amores fugaces. Hay que superar nuestras primeras decepciones y dejar abierto el corazón, porque quién sabe dónde estará tu amor duradero. Pero yo quiero a Nathan. Quizás lo que sentíais el uno por el otro era pura amistad. De pareja siempre estabais discutiendo. Creo que confundiste el amor con la amistad. Deberías de hablar con él y dejar las cosas claras. Está bien, tía. Creo que te voy a hacer caso. Saldré de mi habitación y me enfrentaré a mis problemas. Madre mía, pues no te queda a ti tener problemas. Vamos, sobrina, que no se diga que no eres una forever. Y las mujeres forever somos fuertes y echadas pa'lante. De acuerdo, llevas toda la razón. Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Soy joven para estar aquí encerrada y sufriendo por un amor que no existe. Voy a vestirme y a ponerme guapa, que tengo una cita con el sol. Esa es mi chica. Muy bien, Luna Junior. Me siento muy orgullosa de ti. ¿Pero por qué no quieres salir? ¿Entonces ya no vamos a ser amigos? A ver, amigo Nathan, si habéis roto como novios, no creo que podáis ser amigos. ¿Y eso quién lo dice? Yo creo que si han sido novios pero no les ha ido bien como tal, pueden ser buenos amigos como eran antes. No me gustaría perder su amistad. Te lo tendrías que haber pensado antes. Mira que te lo dije. Cuidado con esto del amor. Puede que estéis confundiendo el amor de la amistad con el otro amor del que hablan. Hay que ver, Marcos, que zoquete quieres a veces. Deja que el tiempo cure todo esto y en paz. Hola, chicos. ¿Cómo va todo? Siento no haber venido antes, pero es que estaba indispuesta. Algo así como un desamor. Qué bien que viniste. Por fin dejaste a tu amiga a la terca en casa. Marcos, guapo, creo que aquí sobramos. Sí, mejor vayámonos. No sea que algo nos salpique. Escucha, amenazan. No voy a estar todo el rato discutiendo contigo, ¿de acuerdo? Esto no ha podido ser. Así que sigamos como siempre. No ha podido ser porque tú eres muy terca. Piensa un poco. Yo soy terca y tú tienes poca paciencia. Cuando éramos solo amigos nos entendíamos mucho más. Así que seamos personas civilizadas y acabemos con todo este rollo que me tiene de los nervios. Está bien, pero el amor no se termina así como así. Yo aún te amo. Yo también te amo, pero creo que no es un amor muy sano. Pero yo quiero seguir. Luna Junior, por fin saliste de tu madriguera. Casi ya estás tan blanca como yo. Bueno, yo mejor me voy. Seguiremos hablando en otro momento. Gracias por salvarme de este bucle. Te vi apurada y mi sola presencia incomoda. Creo que deberías de arreglar este asunto lo antes posible. No sé cómo hacerlo. Estoy hecha un lío. Iremos a ver al tío Montgomery. Él te dará algún consejo, pero no te prometo que sea muy cabal. Sí, por favor. Por muy loco que sea ese consejo, seguro que me viene súper bien. Vaya, niñas. Así que necesitáis de mis consejos amorosos. Yo he sido todo un galán. Algunas me amaron y otras me odiaron, pero siempre conseguí que llegásemos a ser amigos. ¿Y qué tengo que hacer para que todo siga como siempre? Tírate cuatro pedetes delante de él y dejará de ver en ti al amor soñado y verá que todavía podéis ser amigos como antes. ¿En serio? ¿Eso funcionará? ¡Lo veo tan absurdo! Te dije que no me haría responsable de los consejos de mi tío Montgomery, pero tú hazle caso. De peores situaciones me salvó a mí de caer, créeme. De acuerdo. Haré eso de los cuatro pedetes, pero me va a entrar la risa. De eso se trata, querida niña. De reírse. La vida vuelve normales a los anormales. Peculiar frase, tío Montgomery. Bueno, la frase es entendible. Gracias, tío Montgomery. Pondré en práctica su consejo. Necesitarás beber mucha gaseosa. Tu buche tendrá que llenarse de gases. Pues vamos, amiga. Tomemos unos refrescos cola. Niñas, quiero ver los resultados. Esta juventud que pocas luces tiene. En fin, yo a lo mío. Que son las cartas. Creo que deberías de beber un par de colas más. No puedo más. Voy a reventar. De eso se trata, Luna Junior. De que explotes como un globo. Pero solo por una parte de tu cuerpo que no quiero ni pensar. Eso sí, espérate a que tu supuesto amado esté contigo. Mira tú por dónde. El supuesto enamorado viene por allí. Hola, chicos. Qué casualidad que se encuentre aquí. No creo en las casualidades amorosas. Puedes quedarte. Yo ya me marchaba. Merlina, me va a dar vergüenza. No tienes otra opción. Eructa si es necesario. ¿Qué te pasa, Luna Junior? Te veo hinchada. No pasa nada. Creo que bebí demasiada cola. ¡Guau! Eso sí que ha sido un buen eructo. Perdón, no pude evitarlo. Creo que tengo muchos gases. No pasa nada. Entre amigos es mejor echar esos gases. Perdón, perdón, Nathan. No pude controlar tirarme esos pedetes. La verdad que desde que fuimos novios no me reía tanto. Esto no lo hubieses hecho si siguiéramos siendo novios. Es más divertido ser amigos. Creo que llevas toda la razón. Estamos más cómodos siendo amigos. Forevers, a veces una tontería salva una relación. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. ¡Sed felices! ¡Os amo!